Tereere 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 Hola y bueno a todo el mundo bienvenidos a mi canal y hoy vamos a preparar esta RGV 250 R esta Suzuki del año 95 y la tenemos en estos cuatro colores vale estilo muy japonés el azul típico de Suzuki y en negra y creo que voy a poner esta azul con estos detalles amarillo y con ese colín un poco rosado que tiene buena pinta esta Suzuki y bueno vamos a catar esta Suzuki tan mítica y así suena no suena mal un poco flojita para mi gusto pero la verdad es que tiene buena pinta esta Suzuki tenía ganas ya de prepararla y de traerla al canal para tenerla para poder usarla en las carreras online con ustedes y bueno aquí la tenemos vamos a a ver que tal se comporta esta Suzuki así de calle sin preparar vámonos a una pista como puede ser perfectamente Donington Park a ver a ver que tal se comporta esta Suzuki esta RGV 250 cm3 esta R que la verdad es que el diseño esta azul esta chulisimo eh esta muy muy guapo tiene muchísimos detalles esta Suzuki está muy completa muy bien hecha la verdad y bueno a ver si a ver si le hace frente a esa Aprilia RSV a ver si de alguna manera podemos sacar mucho provecho de esta moto para hacer frente a esa Aprilia que corre bastante unos pequeños ajustes antes de empezar y vamos a catarlas que estoy deseando ya esta como suena eh uff no hemos hecho muy buena salida pero bueno madre mia como ha salido y me tocan me cierra la puerta el de la KTM va a estar difícil hacerle frente con la moto de serie a la Aprilia eh la verdad va bastante bien tiene muchísimo giro muchísimo manejo como suena cura dos tiempos primera posición la Aprilia nuestro compañero de equipo con su Aprilia que está tirando a saco en segunda posición va creo la onda NSR que tampoco la tengo preparada a ver si la traigo también esa dos y medio que suena genial esa onda NSR hoy ha tocado la Suzuki que esta era la única Suzuki que no tenía comprada era la última moto que me quedaba por comprar de del concesionario de Suzuki la verdad es que tiene un manejo exquisito eh esta dos y medio lastima que no tire tanto como la Aprilia vamos a ver la cámara boa ahora cuando salgamos a la recta de meta la verdad bastante rudimentaria la verdad pedazo de espejos retrovisuales que tiene y bueno está claro que no podemos hacerle frente a las Aprilias y más si están preparadas a las que están de serie como la mía pues si que le hacemos un poco más de frente pero al primero o segundo que llevan sus motos preparadas con la nuestra de serie poco tenemos que hacer y así que nada me voy a ir al garaje a prepararla ya la hemos visto lo suficiente en acción sabemos hasta dónde están sus límites y con este caballazo a ver si la levanto que no tiene potencia esto no tiene potencia para levantarse ahora ahí estamos caballito para la afición vamos a prepararla hasta los topes vamos a ver si preparándola a tope es capaz esta Suzuki de 250 centímetros cúbicos de hacerle algo más de frente a esa Aprilia RS que es la reina de las dos y medio en este juego pero vamos a ver de qué somos capaces con esta Suzuki vamos a prepararla personalizamos la moto y allá vamos vámonos por el motor ahí estamos vámonos ahora con la EQ Furia Starline vámonos con filtro de competición la vamos a poner hasta los topes tubos de escape el Arrow el Round Shield Muscle Kevlar bastante chulo eh ese ese tubo de escape Arrow amarillito aceite de competitive y vamos ahora con la cadena y con la caja de cambio de competición la verdad es que está quedando bastante chula la moto eh estoy ahí pensando ponerle algunos detalles en amarillo a ver qué tal queda con esta azul bueno ya tenemos equipada la caja de cambio de competición vámonos con la parte ciclo de frenos y suspensiones ahí estamos ese cablecito amarillo como pega ahí eso es pastillas de competición de Brembo pinzas kit 2 ahí estamos pinzas amarillas disco también kit 2 redondo ahí estamos suspensiones ahí estamos esas suspensiones kit 2 doraditas que quedan geniales está quedando la moto brutal la verdad vámonos ahora con el diseño vale vamos a ponerle más detalles a esta suzuki circuit equipament vamos a quitarle estos retrovisores feos eso es al igual que los intermitentes y la matrícula afuera eso es y nos está quedando una suzuki bastante chula la verdad una suzuki muy muy guapa la verdad es que me está encantando como como está quedando esta suzuki con todos los detalles amarillos y dorados vamos a ver ahora la parte del neumático de competir vamos a ponerle el diablo superbike ahí estamos y ahora la llanta importante detalle la llanta la llanta que más aceleración da 8 5,3 peso la que menos pesa es 30 kilos vale 30 kilos aquí estamos 30,5 y esta es la que mayor rendimiento da 30,5 de peso 5,3 aceleración 7,1 de manejo y ahora vamos a ver si la ponemos en blanca o en amarilla creo que amarilla va a ser la suya efectivamente amarilla queda genial la verdad no está mal pero vamos a probar en algún azul por ejemplo ese azul es muy bonito este azul pega bastante con la moto también ese azul me mola y este también me mola creo que va a ser la primera moto que le ponga las llantas en azules este azul pega muchísimo con la moto la verdad vamos a ver en blanca pero en blanca bueno blanca está muy bien también pero no sé por cambiar un poco creo que amarillas o azules ahí estamos azules llantas azules y ahora sí todo listo ya tenemos la moto preparada y vámonos vamos a probar la moto en el circuito a ver si ahora somos capaces de echarle el guante a las Aprilia RS que son muy competitivas en esta categoría de 2.5 vamos a cambiar de circuito vamos a poner por ejemplo circuito de Imola ok a ver si somos capaces de de ser competitivos con esta suzuki rgv y así que nada chavales si os ha gustado como ha quedado esta suzuki ya sabéis como siempre dale a like que es gratis bueno aquí la tenéis magnífica suzuki la verdad esta rgv de 2.5 a ver a ver que tal espero poder hacer grandes cosas con ella espero poder ser competitivo vamos a alargar la quinta y la sexta para tener mucha velocidad punta vamos a cortar las demás y para tener esto se va a quedar así literalmente vale la compresión así ok a ver ahora si somos de que somos capaces con esta suzuki hemos intentado hacer una buena salida no está mal en primera posición va la aprilia me meto aquí en segunda posición ahora en primera no se cayó vamos a intentar no tirarlo y poder competir contra nuestro compañero de equipo y su aprilia vamos a ver vamos a ver por ahora vamos primero vamos a dejarlo pasar y a ver dónde vemos nuestra moto menos vamos a rebufo que no somos capaces de adelantarlo vamos a levantarlo a partir de quinta a sexta le igualamos un poco la velocidad está claro que esa aprilia RSV anda mucho pero ahora con nuestra suzuki preparada ojo eh con la suzuki preparada no va nada mal no va nada mal esta suzuki preparada es competitiva eh yo pensaba que iba a ser menos pero aquí estamos detrás de esta aprilia está claro que la aprilia es superior pero no por tanto solamente en aceleración velocidad punta si le cogemos el rebufo podemos aguantar aguantar en cuestión de manejo frenada aceleración ya estáis viendo que este tipo de motos no son muy difíciles de manejar la verdad es que van bastante bien son muy ágiles bastante fáciles de de meterla en la curva frenando a fondo la verdad es que el diseño me ha quedado brutal eh con las llantas azules ya la cámara AMBOARD es otra cosa también y lo único que nos sigue pues es la aprilia el resto se quedan atrás estamos tratando de tirar fuerte poner al límite esta suzuki ojo de la aprilia que se ha quedado ahí a ver si tiene algún problema en esa chica se le echan encima el resto de suzuki oh me colé como me he colado aquí pues intentar cenar tarde la verdad que es muy estable frenando muy muy estable frenando esta suzuki podemos frenar muy a saco y es donde tenemos un mayor ventaja con respecto a la aprilia en las frenadas como entra en la curva tío va fina fina y ahora creo que si hace buenos caballitos eh pues nada chavales la verdad es que me ha gustado eh no es tan 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 lejos de la aprilia es una moto que es muy divertida le puedes hacer mucha competencia a la aprilia es cierto que la aprilia está un nivel por encima porque es más nueva tiene un pelín más de aceleración un poco más de velocidad máxima puede ser también entonces claro al tener más aceleración puedes tener un pelín más de paso por curva y y es posible que la aprilia en paso por curva y saliendo de la curva le saque un par de décimas a la suzuki pero la suzuki en frenada pues se la puede recuperar y si vamos al rebufo de la aprilia pues podemos ser muy competitivos bueno chavales aquí la tenéis la verdad es que me ha encantado como va esta suzuki la verdad es que me veréis con ella compitiendo cuando corramos carreras online me veréis con ella seguramente compitiendo contra las aprilia y así que nada si os ha gustado como me ha quedado si os ha gustado esta suzuki ya sabéis como siempre ponerme en los comentarios que moto queréis que os traiga ya solamente me queda de estas dos y medio preparar la ncr que también pinta muy bien pues nada lo dicho me ponéis en los comentarios que moto queréis que os traiga tenemos ya un montón de motos hechas ya casi todas me parece a mí y bueno me despido fijaros que pasada en como mola no me canso de verla aparte de bonita se maneja muy bien lo dicho nos vemos en el próximo vídeo si no nos vemos nos imaginamos adiós chao chao y dale a like que es gratis hombre vámonos ya ves como os voy a dar caña con esta suzuki en el modo online me lo estoy viendo ya venir ya ves mira que interior vaya chica con esta suzuki con esta suzuki